¡Simplemente en Casa Blanca! ¡200 copas! Otro miércoles más que vamos a tratar de olvidarla ¿Y por qué no embregarnos? ¡Moluchito! Me gusta este tema, Moluchito Por ella sufrí también muchas veces El tiempo que yo sufrí fue suficiente Pa' guardarme y decirte hasta que te mientes Intenté obligarla con otra persona Y no más con la verdad fue suficiente Yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga, pero hoy Yo te cuento mi realidad Desde que me elegí ahora me siento Un vaquinoje millonario Desde aquí ya no hay nivel de un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya me indecoré 200 copas Y me iba a ir enocente con otra más No era que me dio la calla Esta noche yo he aprendido la elección Sin perderte de mí Me decilió mi culpa ¡Eh! Cosma, mami Y qué locura ¡Locura! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Lo he chido de mi ser, papá! ¡Eh! Otra vez le fallece Y si no soy consciente Hoy le quiero Pero solo suficiente De rutina o de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Mis errores yo los pago con detalles De la rabia porque no he podido olvidarla Pero qué más yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga pero hoy yo te cuento mi realidad Mi amiga me convirtió en el payaso Desde que me dejé ahora me siento un parque y no perdí llorar yo Desde aquí yo en el nivel de un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas Y me mandé inocente con otra mazuela que me dio la talla Esta noche yo he prendido la elección Me arrepentí mil veces y no es mi culpa No es secreto Y ahora aquí está sola, dime Y vamos a ver si te duele lo mismo El que no levanta las palmas no le gusta el fuerte Me dije al cielo que te piste y empezó a llorar, a llorar Seguro se acordó del día que te conocí, conocí Tú con el pelo suerte y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele para que me acuerdo de tu vida Me duele porque el tiempo va de ida y va siempre y está de regreso El día que le borraste la gota y tu corazón Ese día le borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto Fuerte Que no soy perfecto Y ahora aquí está sola, dime Si me echaste en él Solo un poquito Quiero saber si se duele lo mismo Que a mí Por el que no No puedo respirar No, no, no Vámonos soleros Vámonos soleros Vámonos soleros Vámonos soleros No sé qué pasará los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando yo duro y de mi cátedra el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú se vas Es que no puedo Rehacer la envidia Dime si recuerdas el primer día que quisimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero no sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento El primer día nos unió Yo sé que adentro Yo sé que mueve el corazón Conocer No sé que no es secreto No es secreto Que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste pelo tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar No lo ves Lo ves Lo ves Sin ti Sin ti ¡Woo! 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 ¡Ahora me chori! ¡Ya me chori!